buenos días amigos mi nombre es cintia y bienvenidos a mi canal a quiet place donde vamos a hablar de fe vida y perspectiva este es un canal nuevo yo tengo un canal en español pero voy a poner un playlist aquí en este canal para los que quieran o desean escucharlos en español espero que ustedes les guste en el canal que se suscriban que le den manita para arriba y den cualquier comentario en algún tópico o tema que ustedes quieran discutir este canal es simplemente un estudio bíblico voy a compartir devocionales yo sé que personalmente para mí esto es especial porque necesitamos ese tiempo con dios todos los días hay veces que a lo mejor la gente no tiene tiempo para hacer devocional o lee la biblia o hacer una lección pero si tienen tiempo para escuchar en el camino del trabajo o en su almuerzo en algún sitio un poquito de tiempo para escuchar un vídeo muchas personas son visuales y eso está bien quiero compartir con ustedes mi experiencia mis diferentes perspectivas si ustedes tienen algunas preguntas por favor déjenme saber de nuevo por favor suscríbanse díganle a su familia a sus amigos a todo que usted vea para que podamos compartir juntos en camarería cristiana que dios les bendiga que pasen un buen día hasta luego